...y sigue creciendo en el marcador, que está cumpliendo sus preceptos y Frankel está sufriendo muchísimo. Ahora sí, encuentra el extremo, ahora sí, el gol de Dylan Knight. Ahí sí, donde Frankel tiene que incidir, hacer daño, mover la bola rápido para encontrar en la banda la superioridad. Le encontró el 10, que marca el 7-4. El partido está más que emocionante. Y me he visto desde el Mundial. Yo creo que, si alguien tiene que perder algo, es Francia, el que sabe que tiene que estar en la final. Egipto que está jugando también a esto, a la contra, buena. La recuperación de... Me he salido solo. Sí, señor, espectacular ahí. Dallas Cowboys, Robert Duarte, 11-9. Mantiene Egipto esta diferencia, de momento buena. La tiene Noah Godin, intentando moverla. El buen jugador francés para Julian Bosch. El balón para... Bueno, qué golazo de la Virgen. Qué golazo de Prandi, qué bueno, eh. El balón a qué velocidad va. Van a verlo, eh. Desde 9 metros. Un poco más, a lo mejor ahí Prandi, que es que lo hace como si no costase. Su equipo, más de una victoria. Julian Bosch juega con Prandi. Bueno, qué bueno esto. Uh, qué escándalo de jugador. Es Prandi, el 24 de Francia. Espectacular. No le quema la bola, eh. Es más. Yo creo que cuando la coge él, la bola se asusta. Casi no jugó por expulsión. Tuvo que aparecer este hombre, el 24. Que ahora le buscan. Ahí está. Prandi. Elohim Prandi. Para Noah Godin. Qué bueno, es el 6. No me cansaré de decirlo. Julian Bosch viene. Otro que viene mal también, no puede ser. Bueno. Qué escándalo. De partido de Noah Godin y Prandi. Que han dicho, esto lo ganamos nosotros. Manos flojas, de todas formas, ahí de Takahali. El gato sagrado. O mano doblada, te diría. Sí, sí. Sigue un poco ahí. Oliver y Benji, el balonía de competencia. Unto con Mabdou Mohamed. Faltan 7 minutos y Francia que ahora vuela en el marcador. Y en el partido, jugando en ataque, Duarte. Jugando para Prandi. Para Julian Bosch. Va a doblar. Uh, qué golazo. Ay, Dios. No. Qué golazo acaba. Vaya golazo de Villamu. Es que fíjate, un jugador como el 6 estaba en el banquillo. Un jugador como el 2 de Francia estaba en el banquillo. Prandi. Adentro otra vez. Bueno, esto ya es un escándalo. Prandi está jugando a otra cosa. Francia que ahora mismo tira del talento. Prandi. El animal francés, el 24. Qué jugador. MVP de momento del partido. Jugando para Villeminot. Bueno. Prandi. No se la juega. Hola, qué golazo. Bueno. De nuevo de Francia. Esto si fuese boxeo sería un cautecnico, eh. Sí. Lo tienen. Alguna cuenta de protección ya la hubiera caído seguro. Sí, señor. Está Prandi. Jugando con Villeminot. Al cruce viene Prandi. Bueno. Qué bueno es. Balón para Duarte. La Torre Eiffel. Adentro. Amenazó. Qué listo Prandi. El lanzamiento. Se la comieron todos. Pensando que iba a sacar el rifle. Y dobló para Duarte. En el pivote. Que con su altura van a ver. Hice un buen movimiento. Se giró bien ahí. Buscando el brazo. No. Creo recordar. Francia creo que tampoco. Sí, uno tuvo. Para Dylan Knight. En la primera parte. Sí, sí. Puedo una acción ahí. No, y también uno de Egipto. De Ramadán precisamente. De Ramadán. Cierto. Partido. Disfrutando de su selección. El presidente de la IHF. La tiene ahora. Benjamin Riesel saliendo del extremo. Para Julian Bosch. Francia está un poco más apagada ahora en ataque. Uy, qué bien. Van a ver. Qué bien Riesel. Haciéndose fuerte. Dejando el extremo. Arriba quiso. Divertirse. Quiso poner nervioso ahí. Al equipo de Egipto. Y le mandó fuera. Qué golazo. De Mohamed. Qué golazo de Mohamed. Ojo, eh. El que no jugaba. Demostrando que también tiene cositas. Vaya rosca de Mohamed. Qué clase. Lo van a ver repetido. Parecía que no la metía, eh. Lo van a ver. Espectacular. Está ahora mismo muy frío para Egipto. Lo tiene muy de cara a Francia. La mueve Prandi que lleva un tiempo sin Macaragol. Bueno para Francia. Que Prandi no marque. Y que Francia... Sí, es verdad. Sí, es verdad. Una cosa, eh. Prefiero que el partido esté igualado. Con lo cual en este caso... Vamos con la emoción, ¿verdad? Eso es. Que llegue ahí a dos, tres goles. Uno. A final de partida. Después que gane el mejor. La tiene Prandi. ¿Va a lanzar? No. Va a pasar de nuevo a Julian Busch. Ahora sí. La segunda, la escuadra. Adentro. La jugada perfecta de Francia. Jugando... Para Francia probablemente... Se haga más largo. Los segundos se hagan minutos prácticamente. Y de Minot. Sí, es verdad que un equipo sabe manejar esto. Ese francés. Balón para Prandi. Jugando con la Torre Eiffel. Bueno. Ahora la intervención de Takahali. Ahí está el hombre. El 21. La Torre Eiffel de Francia. Robin Duarte. Que está jugando prácticamente todo el partido. Haciendo muchísimo daño. Porque acumula jugadores y libera a hombres como Prandi. Que juega con él. Facilísimo para el gol. Qué fácil Fran. Un jugador cualquiera te puede hacer gol. Lo hizo. Mamdou Mohamed. Estamos ya llegando al final. Prácticamente van a faltar 10 en un minuto Prandi. No puede ser. De nuevo encuentra a Robin Duarte. Vaya partido el 21. Que también se apunta a la fiesta de brazo. Ahora la pregunta es. ¿Egipte se la jugó la portería vacía después de este ataque? Yo creo que sí. Yo creo que también. Debería. Siempre y cuando meta Francia. Si no, a lo mejor no. No me la jugaba. Villeminot para Prandi. Va a aparecer Prandi. El gladiador. Jonathan Mapu. Adentro. Siempre aparece. El gladiador en Francia. Para remontar el partido. En momentos calientes. Se pone en el pivote. Lo ven. Siempre lo digo. Se para. El faraón. Ahí está. Salió el faraón. Faltan 3 minutos. Tiene Francia. La opción de ponerse de nuevo dos goles arriba. Como está el partido. Faltan 50 segundos para que vuelva la igualdad numérica en el parque. Villeminot para Prandi. Abriendo bien para el gol. Uy, bó. El gol ahí de Dylan May. A punto de cometer ataque. Pero potente. El jugador 10 de Francia. Lo van a ver. No pudo apartarse. 16,7 metros. No pudo apartarse el egipcio. El tiempo. Francia. Cuatro pases. Y faltan 17 segundos. Si falla va a tener un Egipto. Demasiado conservador ahora Francia. Mira, Prandi se arranca. Ahí está. Adentro. Aquí está. Se ha acabado.